Hola muy buenas a todos estamos otra vez con los vídeos de magic lantern en realidad me hubiera gustado grabar más vídeos o sea con más frecuencia lo que pasa es que estos días pues estoy liado con el proyecto del videoclip para la canción que estamos haciendo y estamos grabando el de making of así que lo vais a ver dentro de poco cuando lo tengamos todo entero pero ahora me da un poquito me da un poquito de tiempo y me voy a dedicar a los vídeos de magic lantern bueno ya que hemos visto lo que hemos visto la siguiente pestaña bueno estoy mirando aquí porque tengo mi portátil y veo el una una captura de pantalla del menú vale para que no se me olvide dónde estoy exactamente bueno pues lo que toca ahora es el live view la pestaña de live view vale esta pestaña yo las opciones que tiene dentro yo los uso muchísimo porque la verdad es que ayudan un montón a la hora de más que nada para grabar vídeo vale y qué es lo que tenemos pues la primera opción que tenemos es global draw vale de qué va esto pues esto significa que todas las opciones que tenemos debajo de ésta de alguna manera dibujan en la pantalla de ahí viene draw y global porque puede desactivar o activar todas vale o sea que si tú tienes un montón de cositas puestas en la pantalla y de repente en un momento concreto quieres quitarlas para que no se vean en vez de desactivar las zonas una por una simplemente puedes desactivar y poner global draw en off vale luego tenemos cebras es muy útil qué es lo que hace pues lo que hace cebras es mostrarnos unas líneas diagonales en las zonas de la foto o el vídeo que están sobre expuestas o bajo expuestas vale pero hay una cosa muy importante que se me había olvidado mencionar antes pero en realidad entra en funcionamiento ahora y es que si os fijáis en el en el icono de cebras es un x y debajo de tres puntitos es x porque está desactivado cuando está activado es como global draw que es un circulito verde vale pero debajo del x no debajo de todos los iconos que tienen un x hay tres puntitos donde hay tres puntitos significa que hay un submenú vale y para entrar en este submenú hay que darle al botón q al q de la cámara cuando le damos se nos abren más opciones de esta opción vale que podemos configurarla de la manera que nosotros realmente la necesitamos en nuestro caso esto es válido para todos los todas las opciones que tienen estos tres puntitos vale en este caso no va a entrar en detalles pero prácticamente podemos configurar en el caso de cebras pues en qué momento aparecen las líneas diagonales para avisarnos de una sobreexposición o bajo exposición si es por ejemplo yo que sea a dos pasos de luz de más o un paso o menos uno o lo que sea vale sólo podemos lo podemos activar de ahí la siguiente opción es focus peak focus peak es lo que hace es por ejemplo si estamos grabando un vídeo con un objetivo como el que estoy usando ahora mismo y con una apertura parecida a esta bueno en este caso es 1.8 pero incluso usando 2.8 o 3.5 ya sabéis que no es muy cómodo y no es muy útil utilizar el enfoque automático de la cámara porque es lentísimo y queda feo hace un y te quedas así y dices esto luego lo tengo que cortar pero claro si quieres grabar un vídeo seguido y bien hecho tienes que enfocar manualmente pero bueno no siempre en la pantalla pequeñita que tenemos se nota si realmente hemos enfocado bien o no vale entonces activar a la función focus peak lo que hace es que las zonas enfocadas de lo que estamos viendo empiezan a aparecer unos puntitos vale y si giramos el anillo del enfoque estos puntitos se van a otro sitio o sea la parte que está enfocada se llena de puntitos de diferentes colores y así podemos ver dónde exactamente estamos enfocando en una situación por ejemplo si estamos ahora mismo fuera con el sol que hay pues es imposible apenas vemos lo que hay en la pantalla pero aún así es imposible ver si realmente hemos enfocado bien o no vale para esto nos ayuda mucho el focus peak luego el siguiente magic zoom que es lo que hace perdone usted lo que hace el magic zoom es que para para enfocar manualmente mejor hace un zoom digital que no sé no se graba en el vídeo ni nada pero en la pantalla lo que ves es una amplificación de ampliación perdón de cinco o diez veces de lo que realmente estás viendo entonces te permite enfocar con una precisión mucho muchísimo mejor vale esto pues se hace con se puede programar en qué botón usarlo pero simplemente al activarlo yo creo que es con el botón de zoom de la cámara luego crop marks a ver un momentín vale crop marks crop marks es como como una especie de dibujos o plantillas que podemos poner en nuestra pantalla por ejemplo algo como esto o algún circulito para saber dónde tenemos que encuadrar la persona o algo que nos ayude con la regla de tres así y así vale y tenemos unos cuantos dibujitos pero incluso podemos hacer nuestros propios en paint vale sin ningún problema y meterlos en magic lantern hay por ejemplo una cosa que es para retratos tipo pasaporte giras la cámara y ves dónde tiene que quedar la cabeza los hombros y tal bueno puede ser útil en algunos momentos yo personalmente si yo uso a veces esto para por ejemplo hay uno que parece parece que que vas a disparar a alguien y yo lo uso porque veo muy bien hasta dónde voy bajando subiendo la cámara cómo se mueven las cosas vale es útil pasemos al siguiente que yo no lo tengo muy claro así que tengo que leer un poquito los apuntes que tengo vale pues esto lo que hace es mostrarnos una una capa transparente que la podemos sustituir por alguna imagen que ya tenemos vale esto yo no lo he hecho por eso tengo que leerlo porque sé más o menos lo que es pero nunca nunca lo he necesitado pero prácticamente podemos hacer esto de por ejemplo cambiar el fondo si no me equivoco cambiar el fondo de algo con una foto que tenemos pero claro el fondo tiene que ser pues de un cierto color y tal pasemos al siguiente es se llama donde estaba de fishing vale de fishing que es se refiere a los objetivos fisheye y en concreto el zoom yang de 8 milímetros bueno la idea es que los objetivos fisheye lo que hacen es pues claro cambiar mucho la imagen porque prácticamente le están torciendo muchísimo entonces esta opción lo que nos permite es ver esta imagen tan tan torcida tan distorsionada que lo vemos todo con un círculo pues verla bien vale como una imagen normal digamos rectangular no tan circular puede ser útil en ciertos momentos si queremos usar un fisheye y pero pero quitar el efecto este raro de que todo sea como un círculo que a mí personalmente no me gusta hay muchos que están como wow que guay no bueno pues a mí no me gusta mucho entonces pues yo un día me compro un fisheye que no creo que lo haga porque no me interesa en realidad pues esto podría ser bastante útil lo siguiente es spot meter spot meter al tenerlo activado en el sitio donde hemos enfocado o en el medio de la pantalla normalmente aparece un pequeño cuadradito que que mire la luz vale nos está midiendo la luz en un puntito muy concreto y al lado de este cuadradito nos pone los el porcentaje de luz por ejemplo cien por cien es algo sobre expuesto y cero cero por cien es algo sube expuesto bueno nos sirve para orientarnos más o menos de la luz que hay en un punto concreto puede ser bastante útil luego tenemos false cover false cover que es una herramienta para para evaluar mejor la exposición vale es un un tipo de gráfico que nos puede ayudar a mejorar nuestra exposición bueno no se puede usar en situaciones no preparadas tienes que tener tiempo para mirar todo esto para ajustarlo pero bueno si quieres conseguir una exposición perfecta o algo así se puede utilizar esto luego tenemos histogram que es simplemente histograma sí que la hay también en la cámara en el menú de la cámara pero bueno este es un probablemente es un poquito mejor es simplemente una un histograma de de la exposición que estamos haciendo vale aquí tenemos waveform que es también algo relacionado con esto que yo nunca lo he utilizado pero es también relacionado con los gráficos también relacionado con los gráficos y con la exposición vale pues nos hace un un tipo de de gráfico un poquito más detallado un poquito más un poquito más interesante luego tenemos eh level indic o sea level indicator que es algo que por ejemplo en la 60d y en la 600d si no me equivoco eh ya está incorporado en la cámara es mmm al darle un botón pues te aparece como un un nivel y si tú giras la cámara pues el nivel te muestra dónde dónde está el el horizonte o sea si quieres hacer una foto realmente horizontal la puedes hacer utilizando este nivel vale es lo mismo que tiene magic lantern simplemente pues yo en mi cámara no lo uso pero en otras cámaras por ejemplo en la 550d puede ser útil porque esta cámara no lo tiene bueno tampoco sé si realmente tienes el sensor que nos pueda eh indicarlo pero bueno ya lo veremos clear screen eh screen perdón ya no sé ni leer eh clear screen es simplemente nos quita de la pantalla todas las cosas innecesarias vale eh bueno es prácticamente muy parecido al google draw y bueno con eso se acaban las opciones de live view eh os he explicado lo que son lo que es cada una de ellas pero de todas formas eh os recomiendo realmente eh coger la cámara y activar una probarla desactivarla y activar la siguiente y así ir viendo qué es lo que hace exactamente cada una de estas funciones vale yo creo que es muy útil hacerlo porque igual os lo estoy contando eh pero no os viene a la cabeza una aplicación útil para en vuestro caso de lo que podéis usar esta opción pero eh al probarlo igual se te ocurre algo y te puede ayudar muchísimo a la hora de de trabajar o hacer fotos o o grabar vídeo o lo que sea vale así que te recomiendo probar todas estas opciones y en la mayoría tenemos eh disponible un submenú no os olvidéis de esto le damos a la tecla Q y entramos en el submenú de de la opción vale con esto acaba este vídeo y en el siguiente vamos a hablar sobre la exposición la pestaña de exposición de Magic Lantern y eh hablaremos de esto veremos lo que tiene y lo que puede hacer vale hasta la próxima chicos espero que este vídeo os haya ayudado y que haya sido interesante intentaré subir los o sea grabar los vídeos lo lo más rápido posible pero ya os digo estoy un poco liado con con varios proyectos en realidad ahora mismo así que más rápido no puedo y eso es espero que habéis aprendido algo nos vemos en el siguiente vídeo chao chau 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 Gracias.